...defortista. De cualquier forma, hay que llegar a tiempo. 300.000 espectadores se ingenian para ver los partidos y las boleterías presentan largas colas. El match clásico del día, River Play e Independiente. Bartolo Macías llama a los capitanes y comienza la lucha. Ha vuelto el fútbol, rey de la emoción porteña y domingo a domingo se enciende de gritos la ciudad, prolongándose en acalorados comentarios. River Play e Independiente empatan en match entusiasta. Por fin vuelve a estallar el grito consagrador de... ¡Gol!